Se escuchó un sonido ahí atrás, bien grande, un estruendo, como un trueno, o podría haber sido una avalancha en algún lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! Son las 6.45 de la mañana y el plan de hoy es ir al lago Moraine. Y luego ir al pueblito, conocer el pueblito de BAM. Llegamos a la entrada al Moraine Lake, pero está cerrado para vehículos. No hay estacionamientos, parece que están construyendo o arreglando, la mantención, no sé. Fuimos al PAS, al Lake Louise y nos comentaron que en este lado, que es como un centro de esquí, se puede dejar el vehículo y podemos tomar un chatron que nos lleva. Al fin, tenemos tickets para ir en bus. Vamos, en este bus. Tiene distintos horarios, te dejan el lugar y luego cuando ya termines, tomas el que esté en ese momento. O el que vaya a llegar, de hecho llevamos una foto por los horarios de salida. 45 dólares por persona, por todo. El ida y vuelta, así que 90 habrá los dos. Dólares canadiense, ojo. Hemos llegado a Moraine Lake y efectivamente no hay estacionamiento. Por eso no se podía subir en vehículo. A ver, estas son las rutas. ¿Cuál vamos a hacer? O sea, creo que vamos a hacer ese que se llama Consolation. Consolation Lake a 3 kilómetros. Hay otros más que son de dificultad más alta, que son los que están acá abajo. Nos salimos un poco del camino para venir a ver el lago Moraine desde acá. Mira cómo se reflejan las montañas. Y hay un lodge también para quedarse, alojar acá en el lago. Y al otro lado de este cerro está el Lake Louise. Bueno, ahora vamos a hacer un sendero. Vamos a ir hacia ese sector que hay otro lago. Pero ya estamos acá, en la pila de rocas. Estamos buscando un lugar para sacar una bonita foto. Y continuamos nuestra travesía. Mira, se recomienda ir en grupo de cuatro personas o más. Para estar a salvo de los osos. De todas maneras vamos a llevar nuestro repelente... Afuera. Contraboso afuera. Ahí está. Vamos atrás de una pareja. Y la idea es ir de cuatro. Así que ojalá no perdernos de ellos. Y el camino tiene harto de caminar sobre rocas. Hay que ir con harta estabilidad. La cataba muy atenta para sacar rápidamente el repelente, si es que es necesario. No quiero poner más pruebas. Estoy mirando el piso de camino y a la vez alrededor. Estamos ahora en el medio del bosque. Cristóbal me dejó atrás. Porque querí rápido y no perdí a la pareja de adelante. Yo quedé relajada. Es su vida. Leve, pero es su vida. Cuéntala firme. ¿Vas muy asustada? Cada vez que veo gente, no. Y cada vez que vamos solo por mucho rato, sí. Porque en esto... Vimos en la nieve... Pisadas de... De ojo. Sí. Vimos la huella de las patas de los osos. Oye, cuéntala firme, Cristóbal. Tú también te dices miedo. Te doy la mano y pienso que hay un oso. Y te aprieto y salta. Cuéntala. Porque me aprieto en la mano y veo una cara de... Me aprieto, así como que te encontraste con el diablo. Y veo que me asusto, así como ¿qué pasó? Pero nada más que eso. Mentiroso. Bueno, eso es estar muy alerta. Así que cada cosa negra que veo a lo lejos... Igual tenemos una distancia prudente... Bueno, yo deseo no darle más la mano a la cata. Estamos llegando... Y el trekking fue más corto de lo que pensamos. Correr corto y tranquilo. No, tranquilo entre comillas. Tranquilo en ese tío que no tenía tanto desnivel. Nada. Claro, porque la cata venía muy asustada. No asustada, atenta. Pero no vimos ningún oso en el camino. Y esto sería Consolation Lake. Como una ardilla ahí que nos recibe. Nos da la bienvenida a este lugar. A su casa. Y habían otros animales recién. Que estaban tomando el sol por ahí. Muy quietitos. Muy... Plácidamente descansando. Y la cata viene apenas por las piedras. Es muy mala para caminar en verdad. Apenas caminan las piedras. Se mete por todo el barro. Y este es el riachuelo que se crea. Todo esto. La desembocadura del lago. Pero no vamos a llegar hasta allá. Eso sí, en esta oportunidad. Detrás de este lago hay unos pinos. Y detrás de esos pinos hay otro lago. Las montañas. Como se ven, imponentes. Oye, acá se escuchan sonidos de avalancha todo el rato. Yo creo que hemos cortado unas 10. O es una ruta de avión. No creo. No, vale. Esto cerca cayeron un par de rocas. ¿Nos vamos de regreso? A la Laguna Moraine. Mientras escuchamos como caen piedras de la ladera del cerro. Mientras arriba de nosotros. Súper cerca. Antes de irnos, vinimos a probar el agua. Y está hiladísima. Un Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi. No más de tres. Se podría levantar un poco más, pero. Está congelada. Cristóbal puede romper el hielo con esto. ¿Qué se siente a romper un hielo con tus pies? No, no. Aguanta. No, es que estaba en una posición muy incómoda. No podía caer. Esa que está ahí es una marmota. Está tranquilita. Estamos súper cerca. Recién estuve al lado de una. A menos de dos metros. Ya, nos vamos. Estaremos en unos 40 minutos, 45 minutos más, en el Laguna Moraine. Ahora, vamos caminando solos de regreso. Atenta. Más atenta que nunca. El bajado. El oso puede percibir la tensión, el miedo. Y eso, ¿de dónde lo inventaste? ¿Los animales? ¿Qué se siente? Sabes, yo creo que por la dificultad del acceso a este lugar, porque solamente se puede venir en los chattel, y no en vehículo particular, viene menos gente hasta la voz. Y también yo creo que tampoco, ¿sabes? Porque tampoco hay mucha información al momento de que sale cerrado, como para el auto particular. Claro. Tenemos que hacer varias preguntas, no había mucha información, hasta que no nos rendimos y encontramos, pero uno no da la información ahí mismo. Cuando llegamos al camino, al cruce, nos dijeron que siguiéramos nomás, que siguiéramos. No podíamos detenernos, no podíamos hacer la pregunta de por qué estaba cerrado el camino. Y ya después preguntando, preguntando, nos dijeron que teníamos que ir al centro de esquí, y ahí tomar un chattel. Regresamos a la parte más alta de la piedra de piedra del lago Moraine, y hacia el otro lado está esta vista que también estaba muy linda, al valle. Por ahí nosotros llegamos, venía el camino. y hacia ese lado, por detrás, fue al lugar al que fuimos hace un rato. Y ahora, venimos al lago nuevamente, queremos almorzar acá con esta vista, y nos vamos a ir al bus, porque tenemos que ir a Banff, a conocer el pueblo de Banff. Estamos viendo un derrumbe, que está justo delante de nosotros, está cayendo la nieve ahí, hacia abajo. Suena súper fuerte, a pesar de que se ve que fuese poco lo que cae. A lo mejor de más cerca es mucho, pero desde acá no se ve, se ve pequeño, y suena bastante fuerte. Estamos ahora esperando el bus, que nos lleva de regreso al centro de esquí, a tomar nuestra casa. Nuestra casita rodante. Con un poco de tristeza, porque sacaba esta experiencia, por los parques canadienses. si este fue el último Moraine, le decía, adiós Moraine. Sí. Y ahora vamos a ir a conocer, el pueblo de Banff. De Banff. Y después, ya de regreso, a Calgary. Ay, no. Y eso fue todo. Hemos regresado. Este era el bus, y el regreso fue muy relajante, que nos quedamos dormidos con Cristo. Sí. Vimos el paisaje al principio, pero aquí estamos tan cansados también. Sí, hemos dormido, hemos dormido. Como las 11 de la noche, y levantamos a las 4, 5 de la mañana. 5 horas durante una semana. Pero ha valido la pena totalmente, así que lo seguiría haciendo. Pero ya mi cuerpo como que sabe que el viaje va a terminar, y como que ya está. Ahora nos vamos, nos vamos a Banff, pero les quería mostrar, este es el estacionamiento del centro de esquí. Acá dejan los vehículos, y toman los transportes, el shuttle, hacia el lago Moraine, y también al Lake Louise, para ambos. Y acá afuera, en la calle, se dejan, las casas rodantes. No se pueden dejar adentro el estacionamiento, pero quedan estacionadas acá. Llegamos a Banff, y estamos, vinimos primero que todo, a ver una cascada, del Bow, que está cerca del centro. Así que vamos a bajar, un poquito, para verla. Hay un pequeño trail, que se puede hacer acá. Paramos aquí, a la orilla del camino, y atrás de nosotros, está el icónico hotel, el Banff Springs Hotel, que data del año 1888, y fue construido por la compañía canadiense, de ferrocarriles. Es gigante el hotel. Está lleno de lujo. Y además, sabías que, ¿hay fantasmas? Ay, sí, yo no sé, ¿tú te quedarías? Si tuvieras toda la plata del mundo, bueno, a los que les gustan los fantasmas, y todo eso, es perfecto, porque, una novia, iba a celebrar su matrimonio ahí, y se cayó, con su vestido de novia, por la escalera, mientras bajaba, pero se cayó, porque su vestido, se enredó en una de las velas de la escalera, se empezó a encender, y con el susto, corrió, y cayó por la escalera, y murió, y se dice que todavía ronda por ahí, el fantasma de esa novia, y mire qué rico estar ahí al lado del río, haciendo un picnic, se puede hacer rafting también, hoy vamos a las cascadas, acá en Banff, y tenemos de frente, ¿se va la municipalidad? no, no sé, un museo, ¿qué es? es muy lindo, acá todo es como demasiado, perfecto, limpio, ordenado, bonito, quiero venirme a vivir a Banff, y tener los parques, y los trekking, alrededor, bajamos a ver, la cascada del río Kou, recién estábamos al otro lado, estábamos allá, allá en la roca estuvimos, no, en esa roca, por ahí hay una roca, y veíamos hacia acá, el hotel, que está a nuestras espaldas, y casi no se ve, allá está saliendo un grupo, hacer rafting, el río Kou, donde estamos ahora, nos ha acompañado, durante todo el viaje, desde Calgary, de hecho yo pensé, que no lo iba a conocer, cuando nos íbamos, y ha estado, en todo el viaje acá, sin necesidad de verlo, en Calgary, que no pensé, que lo iba a volver a ver, de hecho nace, en el lago Kou, que ayer pasamos a almorzar, ese lago, y lo pudimos ver, desde la cima del trekking, que hicimos, cuando fuimos al Paito Lake, y ese es el nacimiento, del río Kou, y atraviesa todo el Parque Nacional, y pasa por el medio de la ciudad también, o sea, no por el medio de la ciudad, pero por la orilla del pueblo de Ban, y después continúa hasta Calgary, y atraviesa la ciudad, y vinimos a ver el hotel más de cerca, y en verdad, es súper lindo, es grande, y en realidad parece un castillo, y tiene una parte, de centro de conferencia, es una mini ciudad, y la arquitectura, es de estilo escocés, y se escuchan las gaitas, en básica escocesa, y esto de ahí, hay el que se vende de ahí, que de verdad, vamos a caminar, en este momento, por Banff, dejamos estacionada, la camper, en la entrada del pueblo de Banff, hay un estacionamiento gratuito, y está lleno de, de casas rodantes, de camper, porque en el centro, cuesta mucho estacionar, y normalmente no se permite, autos de grandes dimensiones, y esto es gratis, así es, así que, lo dejamos acá, y vamos a caminar un par de cuadras, para llegar al centro, el pueblo de Banff, es súper tranquilo, y tiene un aspecto, a pueblo de montaña, bueno, hay centros de esquí, acá al lado, estamos en la parte exterior, del centro de Banff, nos estamos metiendo, cada vez más, hacia el centro, hay hartos hoteles, pero me tengo que ser bien caldo, sí, tiene toda la pinta, de que son caritos, hay que tener, harta al bluca, para quedarse acá, oye, todos son como, muy acogedores, en verdad, acorde al pueblito, y a pesar de ser un pueblito pequeño, tiene un edificio de estacionamientos, porque es muy turístico, se piensa que este es el parque nacional, más importante de Canadá, es uno de los parques nacionales, más conocidos de Norteamérica, es muy visitado, y este es el pueblo, que está, en el centro del parque, hemos caminado, unas cuatro cuadras, y atravesamos, el centro, pero la parte, por afuera, en verdad, por la periferia del pueblo, y llegamos acá, a una feria artesanal, y hay un parque, un puente, que cruza el río Pou, vamos a ver, que venden acá, artesanía local, o productos, made in China, no creo, nunca como nosotros, los latinoamericanos, y es de, artesanía local, es de artesanía local, y de productos, de ropa, harto producto de ropa, venden hartas cosas, con, motivo indígena, poleras, los aros, parece que hubo, o va a haber un evento, y también es con motivo indígena, los indígenas canadienses, son los de la pluma, así como los gringos, son un estilo muy similar, mira el caballero, tiene aros puestos, de ser un género, sí, deben ser indígenas, muchos de ellos, tal vez, había recién un tipo, vestido, con plumas, por todas partes, y este puente, sobre las aguas, del río Bou, que vienen, tranquilitas, en este momento, pero más abajo, se ponen, caudalosas, con la cascadita, que hay, y ese edificio, grandote, que se ve allá, es un centro, de artes recreativas, de Banff, y la gente, tomando sol, como si fuese una playa, muy relajado, está bien rico, este parque, especialmente, porque, montaña, montaña, pista preciosa, río, río, para estirarse, un ratito, y estar en el agua, yo creo que, mira, allá igual la gente, se ve tirar al agua, es que yo soy buena para el agua, entonces pienso, todo el tiempo, en tirarte, para poder tirarte al agua, si hace calor, está rica la temperatura, está bien flotoso, y ahora vamos a seguir, recorriendo el, centro de la ciudad, y en el centro, al lado del parque, que está acá atrás, hasta un baño público, gratis, con papel higiénico, con limpio, creo que no he estado, en ningún baño, en Canadá, en el que falta el papel higiénico, si es verdad, oye, sabes que, Canadá puede ser caro, o alguien que te esté, pidiendo plata, cuidadores de auto, la tía que te pasa el confort, es que eso quería decir, tal vez Canadá, puede ser caro, para algunas cosas, el alojamiento, la comida, que se yo, pero no se paga, por nada, o por ninguna otra cosa, los estacionamientos, son gratis, normalmente, los baños, también gratis, estacionamientos, hay adentro del pueblo, que se paga, pero afuera, y que está al lado, en verdad, son gratis, los parques, o sea, los senderos, todos tienen estacionamiento gratis, y, no es al cuidador, que te pide después, cuando sales del estacionamiento gratis, unas moneditas, así que me gustó bastante eso, no hay peajes, tampoco, así que, muy bien, y todos muy amables, parece que vamos a entrar a cada tienda, salimos de una, y tenemos a entrar a otra, ¿entramos? vamos, hay hartas tiendas de souvenir, ya estamos caminando, empezando, recién, mira, yo creo que llevamos, con suerte, 15 metros, del inicio de la calle peatonal, es súper relajado el pueblo, y todo mantiene, una estética, hasta el McDonald's, mira el mall, hasta el mall, la calle es peatonal, pero, los buses públicos, si que pasan por acá, aquí en la tienda, que en pleno junio, vende cosas de navidad, nos vamos a llevar un recuertito, para la navidad, seis meses más, pero, ese tren con osos, va a estar en nuestra casa, y no solamente navidad, mira, hay un rincón de Halloween, hay un rincón de Halloween, como unas casetas miniaturas, para la ciudad, viejo, para las casetas, oye, pero vamos a tener que hacer, caber esta caja, que va acá adentro, en la boleta, enamorada de esta tienda, ya, sigamos, veamos que más hay, en las tiendas de souvenir, se nota que, las cosas que venden, son de bien buena calidad, y bien bonita, con el diseño, te ha gustado el pueblito de Ponte, muy infierno, muy tranquilo, y toda la gente, anda en lo mismo, turístico, andan en tiendas de souvenir, comprando, polerones, de pan, poleras, limanes, bueno, ahora estamos buscando, un lugar para comer, ha costado un poquito, pero ya lo encontraremos, y llegamos al restaurante, que es, comeríamos hamburguesas, vamos a ver que tal, estamos en la parte alta, del restaurante, vinimos a comer, unas hamburguesas, de visón, con vista, a la calle, peatonal, de BAMF, de NOS, buena vista, no? y a la montañita, has comido visón, antes, visón? no, no? esperemos sea bueno, y no pensar que es un visón, mmm, y ahora debe ser rico, y nos llegó, la hamburguesa, de visón, no sé ni cómo comerlo, porque está gigante, no sé ni cómo comerlo, pruébalo, pruébalo, acá está, ¿cómo está? está bueno, se ve igual que una hamburguesa normal, ya nos estamos yendo, del pueblito hermoso de BAMF, muy lindo BAMF, muy lindo, su parque nacional, su pueblo, todo, precioso, miren cómo está, ven que está de día, ahí vienen, qué hora es, las 10 de la noche, y queda una hora más, así, con esta luz, sí, así que nada, ahora nos vamos al, al nuevo camping, y mañana será un nuevo día, mañana tenemos que, regresar a Calgary, a las 7 de la mañana, así que, bueno, eso ha sido todo, en este video de BAMF, esperamos que lo hayan disfrutado, esperamos haber transmitido, lo que nosotros vimos, sí, porque, sé que cuesta mucho, transmitir eso en video, sí, hicimos hartas cosas, hartas actividades, si alguna vez tienen, este destino en mente, o si no lo tenían, por favor, tenganlo, tenganlo, de verdad, a mí, me hablan de Canadá, siempre, y en verdad, no lo tenía, en mis destinos, y de verdad, estoy así, maravillada, ¿no? sí, demasiado, así que, bueno, los invitamos, a darle, me gusta a este video, si es que les gustó, a suscribirse, si no lo están, y síganos, en una nueva aventura, sí, y cualquier cosa, coméntenos, si los podemos ayudar, también, en lo que sea, ya, y bueno, a seguir las aventuras, ¿qué? La vida viaja, adiós,